En nuestro plan de acción le apostamos a las soluciones basadas en la naturaleza para los proyectos de restauración ambiental. Esto se traduce en implementar acciones a partir de los servicios que proveen nuestros ecosistemas para enfrentar problemáticas de carácter global como el cambio climático. Se trata de aprovechar las capacidades y las bondades de la naturaleza para dar solución a dichas problemáticas. Para el caso del río Bogotá, esa es nuestra principal apuesta para avanzar hacia la restauración integral. No es solo lograr que el agua se descontamine, sino alcanzar otras condiciones esenciales en su recuperación, como la ambientación paisajística y la conectividad con corredores verdes que promuevan y protejan la biodiversidad y brinden a su vez espacios recreativos para que la gente se interese por conocer el río y se apropie de él. En la cuenca media ya se avanzó con varias acciones y estamos implementando áreas multifuncionales que tienen como propósito, entre otras cosas, generar espacios para mitigar o controlar los riesgos por inundación, la conservación de hábitats para especies de flora y fauna nativas, la construcción de biofiltros para el mejoramiento de la calidad del agua y la consolidación de zonas de esparcimiento para actividades de recreación pasiva. Ahora implementaremos soluciones en la cuenca alta, inicialmente desde Puente La Virgen en el municipio de Cota hasta Puente Vargas en Cajicá, en zonas previamente priorizadas por la corporación. Posteriormente continuaremos con la ejecución en otros sectores priorizados, donde construiremos biofiltros y humedales. Con estas soluciones basadas en la naturaleza, avizoramos al río Bogotá como un ejemplo mundial de restauración ambiental.